¡Gracias! 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 número 11 es La Cámbasín, el número 13 Néstor, el número 15 Lato, el número 12 Mucdaw de Agari, el número 24 Ezequiel Guarai el número 21 Cristiano Boccini y el número 8 Cámara Soler, el número 10 Dan Paredo y el número 6 es Jeffri Gordompea el número 18 Dana Glass, el número 23 es Guerrero Sobrino, el número 11 Denise Cernichel El sustituto por Valencia es 1 es Juan Gomenic, 9 es Kevin Limeo, 20 es Theran Todas, 16 es Kangen Lee, 32 es Alex en Pérez, 17 es Francis Coppola, 7 es Gonzalo Grades. This evening, our officials are from Ovinio, Agamarty Ovinio-Hitigan, is assisted by Octavio Solveig, and Rana Contescu, Sebastián Giorgi, and Sebastián Contescu. And so, Paradawans, which means some more, that's Paradawans! 29 scores! Number 2, Thierry! Number 20, Tedri! Number 5, Yuzo! Number 3, Agamilio! Number 8, Scott! Number 42, Carl! Number 49, James! Number 5, Ryan! Number 7, Ryan! Number 11, Scottie! Number 25, Arley! Number 25, Arley! And under the bench, Shubha Selzy, number 1, Craig Galvin. Number 23, Fika Lusik! Number 35, Christopher Hyatt! Number 15, Johnny Hayes! Number 22, Odson Edward! Number 73, Wendy Johnston! Number 30, Timo Weyer! And the subject manager, Brandon! любимPermice Aussie! Uh, we're going forward to our number 76, Michigan, and hoes. We will win for two, three, two, three. physics-ios, university. And now, I'm very busy. ¡Gracias! 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 ¡Que pasa siempre! ¡Oh, oh ¡Que pasa siempre! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!